Dime tú manejas una iglesia o una secta Tú dices que es perfecta, claro que es perfecta Gracias a lo que te roban el papá no pa' la renta Puto pederasta, estás en una silla de oro y no te basta Estoy hasta el culo de tus advertencias del señor oscuro Dices que me ponga a rezar si me quiero salvar Tú y tu Dios ya dejen de chingar Dicen que usar condón es pecado capital Pero si es contra niños para ti no está mal Tú Dios no da ni salud ni comida Pero si la enfermedad es como el SIDA Si está bondadoso porque hay quienes por hambre asesinan La iglesia y según el de arriba son tus hijos Dime, Dios creó al hombre o el hombre creó a Dios Esto es una revolución Todos contra Dios o todos contra el Papa Por eso hoy levanto el dedo contra ese pederasta A la mentira siempre digo basta Esto es una revolución Todos contra Dios o todos contra el Papa Por eso hoy levanto el dedo contra ese pederasta A la mentira siempre digo basta Y toda mi iglesia Me cago en la iglesia Me cago en lo demás Esto es poesía Diciendo toda la verdad Callar bocas de la humanidad Si tú es tu Dios Aquí está Tengo el arco y una flecha Para matar hasta la fecha Aquí conozcan Dios en realidad Vamos a hacerte Y los niños no les basta Eso de ser papás Así que deja mucha pasta México será siempre fiel Dejémonos de tanta mierda Un pecado capital Dicen tú no mentiras Ya digan la verdad Por eso el Papa ya se va Es el tramento nuevo y antiguo Por eso yo llego mi negativo Ya saben cuando yo siempre hablo Suenan a post que le hablo Yo creo que veo Conozcan al líder de los ateos De las dudas Soy más revelador Que Judas Que Judas Que Judas Dime tú Esto es una recuña Aquí está Adiós Todos contra el Papa Por eso me diré Hasta No encontré hasta la fecha Cada cosa de los niños no les basta Nosotras Dios o todos contra el Papa Por eso voy le Dios Nada que jodas Esto es una revolución Todos contra Dios o todos contra el Papa Por eso hoy levanto el dedo Contra ese pederasta A la mentira Siempre digo basta Esto es una revolución Todos contra Dios o todos contra el Papa Por eso hoy levanto el dedo Contra ese pederasta A la mentira siempre digo basta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!